Para ser menos larga la espera, HBO como cada semana nos suelta unos pocos segundos del próximo capítulo, y en esta ocasión no puede faltar. Entonces, es hora de subirnos a la camioneta y emprender este viaje. No puedo empezar sin el recordatorio constante de que te suscribas al canal para estar informado de todo el universo de The Last of Us. Y ahora sí, vamos a lo que venimos. El trailer del episodio 4 de The Last of Us muestra mucho en juego durante la próxima etapa de Joel y Ellie en su viaje por carretera desgarrador y lleno de suspenso. A diferencia del capítulo 3 que fue lleno de drama y melancolía, parece ser que el capítulo 4 será un cóctel de acción y adrenalina, ya que para los que tienen muy buen ojo, podemos recordar esta escena del juego y qué pasa después. El trailer del episodio 4 de The Last of Us nos promete mucho en la próxima parada de Joel y Ellie en su viaje por carretera. El trailer muestra a Joel y Ellie en la carretera poco después de dejar el santuario fortificado de Billy Frank. Sin embargo, rápidamente se encuentran perdidos y emboscados por un grupo violento que aún es desconocido. Pero realmente, este episodio parece indicar una etapa importante, ya que recordemos que los mayores antagonistas de este universo suelen ser los humanos. Ellos son una amenaza aún más de temer que cualquier clicker. El trailer del capítulo 4 prepara al público para la primera etapa importante de Joel y Ellie en su expedición a través del país desde que abandonaron la zona de cuarentena de Boston. Finalmente, saliendo de Massachusetts después de obtener suministros del complejo de Billy Frank. Los dos estarán juntos por un periodo prolongado de tiempo. Esto le da a Joel y Ellie la oportunidad de entender qué hace funcionar al otro, pero más importante aún, qué botones no presionar. El video muestra la falta de conocimiento del mundo de Ellie mientras investiga una cafetera ordinaria y lee mal un mapa estatal. Desafortunadamente, su experiencia los deja a los dos perdidos en una nueva ciudad, terminando en un callejón apartado. Un grupo de sobrevivientes violentos intenta atraerlos con un hombre herido, o bueno, herido entre comillas, porque esa escena la conocemos bien. Joel se ve envuelto en una emboscada y al tratar de escapar, choca. La pareja se ve obligada a huir a pie en un territorio enemigo mortalmente desconocido. Joel se hace cargo de proteger a Ellie y se encuentra cara a cara con quienes la persiguen. Aunque Ellie estaba preocupada por Joel al principio de la temporada, Ellie aparentemente comienza a confiar completamente en él. El episodio 4 de The Last of Us también presentará un nuevo personaje, la líder de una facción de asaltantes. Este personaje escrito específicamente para la serie será Caitlyn, la líder del grupo de sobrevivientes que controlan violentamente Kansas City y se hacen llamar Hunters. Aquí empezará la historia de este grupo, que se hace llamar Los Cazadores, y veremos cómo se enlazará con el viaje de Joel y Ellie. El tráiler muestra a este personaje apuntando con un arma a la cabeza de alguien, mientras exige el paradero de otro. La identidad de la persona que está buscando aún está por verse, aunque Joel y Ellie se han enfrentado al peligro antes, específicamente a infectados, el grupo de sobrevivientes cazadores del episodio 4 puede ser su mayor desafío hasta el momento. Y tengo que hacer la mención especial que veremos la primera aparición del icónico camión de carreras blindado con la advertencia de corre, un enorme guiño para los jugadores. Este capítulo tendrá una duración de 50 minutos aproximadamente, y se repetirá como siempre el horario de estreno que hemos llevado estas semanas. De momento, es todo lo que podemos explorar del corto tráiler de HBO, y es toda la información que hemos obtenido, pero vamos con unas noticias para ampliar nuestro conocimiento de este increíble universo. Empezando porque el capítulo 3 ya tiene una calificación de 9.9 de 10 en IMDB, y no es para menos ya que es uno de los capítulos más emotivos, y que seguramente estará en el top de muchos en esta primera temporada. Con esto, la serie llevaría 3 golpes certeros con una racha de capítulos que no bajan de 9.2. ¿Será esta la serie definitiva? ¿Los demás capítulos estarán al nivel? Y claro, quizás dirás, vaya, ¿estás usando Internet Explorer o algo por el estilo? Pero quería comentar que hace unos días se confirmó que The Last of Us fue renovado para una segunda temporada, que adaptará lo que jugamos en el segundo videojuego. El debate está en si será la misma Bella Ramsey quien interpretará a una Ellie de 19 años, o se buscará a otra actriz. ¿Tú qué opinas? También recordemos que Neil Drummond, creador de la serie, dijo que posiblemente en el final de temporada tengamos una vista de A.V., todo esto para configurar de manera más orgánica lo que pasa en la segunda temporada. Y también, no puedo irme sin dar honor a quien honor merece, pues Amy Welshing, la Tess original y la que nos hizo enamorarnos de ella en el videojuego, lamentablemente falleció. Y por si no lo notaste, el capítulo 3 de The Last of Us Long Long Time está dedicado a ella. De igual forma, Cray Mason confirmó que pronto se agregará un tributo para Amy después de el estreno del capítulo 3 de esta noche. No sé a dónde nos vamos cuando nos vamos, pero ojalá ella haya encontrado la luz. De momento me despido de ti, no sin recordarte que te suscribas, comentes qué tan emocionado estás del capítulo 4 y nos vemos hasta otra ocasión. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego. Gracias. Gracias.